Gerardo Isla y Geraldín Moñate Ay mi amor Muy triste yo estoy Yo no puedo responder a tu amor Por ti siento es un cariño es mejor Que sea sincero contigo Y siento un dolor Al causarte tanto daño no ves Con el tiempo tu vas a comprender No quiero jugar contigo Ven su mirar Sus ojos van a llorar Llora conmigo Yo no te puedo engañar Y un día tal vez Tú me vas a agradecer Que sin mentiras Yo te pudiera entender Quiero que tú me entiendas lo que digo Siento que con decirlo te lastimo Quiero que tú me entiendas lo que digo Siento que con decirlo te lastimo Por Dios no puedo entender Por Dios no puedo entender Que un sentimiento tan fiel Como el que sientes por mi Yo no lo pueda sentir Por Dios no puedo entender Que un sentimiento tan fiel Como el que sientes por mi Yo no lo pueda sentir Yo no lo pueda sentir Yo no lo pueda sentir Edwin Quintero Edwin Quintero Un amigo de verdad Te entiende Tú en mí serás Algo sagrado Que al fin Siento quererlo Pero no igual que tú a mí Tiempos vendrán Y yo tu amigo seré Cuenta conmigo Contigo yo contaré Calla Porque tu llanto me lastima Piensa Que así es mejor que con mentiras Calla Porque tu llanto me lastima Piensa Que así es mejor que con mentiras Por Dios no puedo entender Que un sentimiento tan fiel Como el que sientes por mi Yo no lo pueda sentir Por Dios no puedo entender Que un sentimiento tan fiel Como el que sientes por mi Yo no lo pueda sentir No sufras mi amor Habrá otro mañana La ira La ira La ira La ira La ira Laila 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 Laila